Con la premisa de buscar la identidad, autonomía e independencia de las mujeres en la sociedad, la compañía de teatro Huracán presenta la puesta en escena Mujer Inmortal, donde mediante marionetas que representan a las protagonistas personajes femeninos importantes de la cultura mexicana, como Sor Juana, Frida Kahlo, Lama Linche y Selena Quintanilla, hablan basadas en sus propias historias y experiencias las razones por las que lograron hacer íconos femeninos hasta la actualidad, así como también la historia, toca cuestiones representativas de la cultura mexicana y el significado de la muerte. Que no se conocen o se conocen muy pocos sobre estas mujeres icónicas, también como una analogía de la construcción de imagen de las mujeres en la sociedad. Siempre hay alguien más que dice que somos, que no somos, cómo debemos vestir, cómo debemos actuar, comportarnos. Y bueno, un poco lo que concretamos en todo eso es la idea de la búsqueda de identidad, que es algo que no solo hemos tenido que enfrentar las mujeres, sino también el mismo movimiento feminista, ¿no? Es como la gran premisa, la búsqueda de la identidad, de la autonomía, de la independencia de las mujeres en todos los aspectos. Entonces nuestro trabajo fue generar una metáfora a partir de la Catrina como imagen icónica de la cultura mexicana, que también está muy comercializada, ¿no? Que se ha vuelto casi un producto y ella entra en crisis como personaje y pues quiere saber quién es, ¿no? Qué representa, quiere definirse a sí misma. Señalaron que durante la puesta en escena también se tocan temas actuales de la realidad del país, demostrando que a pesar del paso de los años, se siguen repitiendo problemáticas que existen desde antaño. Vemos a personajes que no coinciden en una época, en un contexto, pero que nos hacen ver que las cosas son cíclicas, ¿no? Regresamos a lo mismo, o más bien no hemos podido avanzar. Representa a cada una de las mujeres que han sentido eso, ¿no? Que han percibido situaciones similares a las que ellas han vivido. La puesta en escena, que formó parte del Mérida Fest, tendrá dos próximas presentaciones, este domingo 23 de febrero y el domingo 1 de marzo, a las 12 del día, en el Centro Cultural Olimpo. La cuota de recuperación será de 25 pesos niños, estudiantes y adultos mayores y 50 pesos general. Con imágenes de Miguel Martín, informó para Noticieros Telesur, Andrea Segura.